¿Viniste a COPE? Sí. ¿Esto qué es? ¿Te convence Juanma en Cádiz? ¿Cómo fue eso? Os cuento toda la historia. Yo no podía venir a COPE. Yo soy íntimo amigo de Paco, de Lama. Somos hermanos todos de Juanma. Yo estaba en la SER. Estaba a gusto allí, también te digo. Pero yo cuando... No podía venirme porque entonces Prisa era el dueño de la tele. Entonces no podía hacerlo. No me dejaban. Era un desastre. Entonces cuando ya Telefónica compra la tele ya Paco me llama y me dice oye que sepas, me manda un mensaje si sepas que voy a sacar los tanques ahora por ti me dice Paquito y a partir de ahí pues nada ya empecé a hablar con la COPE y tal y bueno, y sí que tenía algunas dudas porque la verdad que en la SER no creían que me fuera estaban ahí un poco presionando tal, no sé qué y un día en Cádiz que estaba yo, no dudando, pero estaba joder, yo que sé, es que soy un plan que estaba que decía, joder, pero es que por un lado pero por otro tal y me tiré a la piscina y cuando salí como un patito le dije a Juanma en el agua dentro lo he decidido me voy a la COPE ¿en el agua? dentro del agua lo decidí, macho y debe ser que como no respiras en ese momento como ya que te dije aquí me puedo morir, aquí dentro y salí y ya le dije me voy muy feliz, muy feliz ya lo sabéis esto es una gran familia gran familia de locos en esta gran familia siempre cabe uno más y eres tú estás en tiempo de juego dale al click que te suscribas click